Buenas tardes, bienvenidos a todos a este tercer día del ciclo de charlas virtuales de Hablemos de A veces de Casa. El día de hoy cerramos ya la primera semana de este ciclo de charlas y tenemos a dos invitadas especiales, con unas ponencias muy interesantes. La primera hora de estas ponencias va a estar a cargo de la licenciada Gisela Basso, que nos va a hablar acerca de estos proyectos de Flor y Fauna Perú. Y la siguiente hora estará a cargo de Liana Ampuero, que nos va a hablar sobre la anidación de zarcillos en Punta San Juan. Ahora, a quienes se van conectando vía Facebook Live, no se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión para poder resolverlas al final de la ponencia, ya que estarán 15 minutos después de haber terminado la ponencia para responder. Y a quienes ingresan a la plataforma de WinMeet, de igual manera, también les deseamos poner sus preguntas en el chat. Y a la hora de que ingresen también silenciar los micrófonos para no poder interrumpir al ponente, por favor. Bueno, sin más que decir, vamos a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la licenciada Gisela Milagros Basso de Amar. Su tema de exponer hoy es observaciones sobre la difusión de información de fauna cirúrgica en Internet. Gisela es licenciada en diseño gráfico de la Conficiencia Universidad Católica del Perú, especializada en la difusión de temas ambientales y gestora del proyecto Flora y Fauna de Perú. Dicho esto, bienvenida Gisela, le dejamos con su ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Gisela Basso y el día de hoy les voy a compartir mis observaciones sobre difusión de información de fármina silvestre en Internet. Yo soy la creadora del proyecto Flora y Fauna Perú, un proyecto que empezó en el año 2011 y desde esa época hasta el día de hoy he usado las redes sociales para difundir información de fauna silvestre y he ido acumulando una serie de enseñanzas que he aprendido a partir del ensayo y error y me ha tomado pues 10 años avanzar lo que he avanzado y recoger lo que les voy a compartir el día de hoy. Espero que les sea de agrado y que les sea de mucha utilidad. Yo la primera vez que presenté sobre mi proyecto fue hace ya como cuatro años, también para la red de ornitología. Me dieron el espacio justo antes de presentar mi tesis y arranqué con esta lámina en la que cuando lo expuse por primera vez yo comentaba de que el país, el Perú es un país megadiverso pero que mucha gente no conocía de nuestra biodiversidad y yo lo veía, o sea, mi exposición en aquella época era cuánto tenemos pero qué poco se difunde. Sin embargo, al día de hoy las cosas han cambiado y todas las especies que puedo observar ya no las veo como, mira todas las cosas que tenemos pero que nadie les da interés sino mira todas las opciones que tenemos para generar contenido porque se está generando contenido. Yo cuando empecé con este proyecto no había nada, nada de nada. No encontraba libros, no encontraba posts, no encontraba nada. Fue muy, muy difícil recoger la información que utilicé para presentar mi tesis. Sin embargo, el número de personas interesadas en la biodiversidad va en aumento. Y podemos encontrar este interés en redes, se refleja en redes. En redes, ahora, a diferencia de hace casi ya 10 años, sí se encuentran publicaciones en PDF, se encuentran un número bastante amplio de actividades, de observaciones al área libre, hay concursos, la gente posee a sus fotografías. Yo cuando empecé, creo que Instagram todavía no existía o no era popular. Facebook, recién creo que estábamos empezando con el tema de las fanpages pero ahora todos tenemos una cámara pues bastante decente, ¿no? Porque ahora los celulares incluso al más baratito te viene con una cámara decente con la que se pueden hacer muchas cosas. Y la gente está empezando a postear las cosas que ves alrededor y las está empezando a notar. Y eso es algo que yo quisiera que todos aprovechemos y es por eso que les quiero compartir estos tips. Aparte de fotografías, ilustraciones, he visto también muchos murales, particularmente de aves. Manualidades, la gente está tomando el tema de la biodiversidad como sujeto de observación para hacer sus propias creaciones, memes. Y entre todo este contenido de biodiversidad que yo veo en redes, definitivamente las aves urbanas es el tema predominante de interés. Particularmente aquí en Lima, porque las aves de la ciudad de Lima, especialmente de Lima metropolitana, pueden ser quizá el único contacto que tienen los pobladores de esta ciudad, el único contacto directo con la fauna silvestre. No hay muchas más cosas aquí en la ciudad, quizá podamos encontrar ardillas en algunos distritos, en algunas universidades pueden haber algunos venados de cola blanca, en algunos sectores específicos. Ya más a las afueras se puede encontrar otro tipo de especies, especies del desierto, pero las más populares definitivamente son y seguirán siendo las aves. Y justamente por eso he construido esta presentación acerca de mis observaciones sobre la difusión de biodiversidad en redes, pero tomando como principio el tema de las aves y qué podemos hacer, qué materiales podemos generar con elementos caseros que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, lo más básico, un celular. Han ido pasando los años, yo he ido experimentando con las cosas que posteo y definitivamente me he dado cuenta de que no todos los posts, no todas las cosas que publico tienen el mismo impacto. Y eso es algo de que se aprende con el ensayo y el error. Este es un ensayo y error de 10 años. Yo quiero compartirles a ustedes el resumen de las cosas que yo he ido rescatando para que ustedes, bueno, no tengan que pasar 10 años para poder postear, adivinar qué es lo que le gusta al público, ¿no? Yo les voy a dar un resumen y ustedes podrían anotar esto, tomarlo como un punto de partida y experimentar ustedes mismos para ver cómo alcanzar un mayor público en redes. Esto lo he hecho con referencia a mi página. ¿Qué cosas obtienen más likes en mi página? En el tema de fotos, definitivamente las fotos estilo close-up, o sea, estilo retrato, más o menos como la ilustración que ustedes pueden ver aquí a la mano derecha, son las favoritas. Siempre las personas quieren humanizar a las especies, quieren verlos como mascotas, quieren, si se puede ver, tener la ilusión de que el ave te está mirando directamente a través de la fotografía. Estas fotografías tienen características, es de mucho agrado, que tengan tonalidades cálidas, con fondos de naturaleza difuminados. Yo voy a hacer un ejemplo gráfico de cada uno de estos puntos para que puedan ver. Pero más o menos para irnos como preparando el terreno, les voy a decir más o menos qué es lo que vamos a presentar el día de hoy. En el tema de videos, nuevamente, es más o menos como en lo de las aves, se esperan close-ups, al público le gusta mucho ver a las aves comer, especialmente si ven comer cosas inusuales, como, no sé, una ave playera comiendo otra ave, o comiendo mamíferos, es algo que a mí me ha impactado, que lo he compartido, ha generado mucho impacto. Llama mucho también la atención los nidos o el cuidado de los padres hacia los pichones. En el tema de ilustración, recién estoy compartiendo mis ilustraciones, experimentando con el público, y me doy cuenta, he tenido mucha acogida en el tema de ver el proceso de las ilustraciones. Para los que tienen interés por la ilustración, voy a hacer un poquito de énfasis en este punto. ¿Cuál es la manera más efectiva de difundir sus ilustraciones en redes? En el tema de las infografías, veo que llama mucho la atención la distribución de la especie. Y las especies más reconocibles, o las especies que generalmente tienen más impacto, son, como siempre, el turtupilín, es la estrella de todas las redes acá en Lima. Los picaflores, en general, ahí sí pueden ser picaflores, no solamente locales, pueden ser de otros países también. Las personas a veces no saben identificar cuál es cuál, ven a todos los picaflores como uno solo. Entonces, un picaflor en redes siempre es garantía de likes, de comparticiones. Y el huerequeque, entre las aves playeras, el huerequeque llama mucho la atención. Hay algo curioso en esto, es que las personas siempre quieren ver especies que ya hayan visto en vivo. Puede ser una especie muy bonita, una ilustración muy llamativa, pero si nunca la han visto en vivo, no genera el mismo impacto. Quieren ver lo que han visto en vivo, pero de cerca, como nunca lo han visto. Sin embargo, en el huerequeque no es una especie que se vea todo el tiempo, pero llama mucho la atención. Yo diría que en este caso es una excepción, ¿no? Será por los ojos. Ahora vamos a ver algunas fotos de aquello. También quiero comentar, no solamente sobre estas categorías, qué es lo que llama la atención, sino qué requiero yo, o qué requiere una persona para posear contenido de estas temáticas. Muchas veces se ve el diseño gráfico, la fotografía, la edición, que son parte de mi carrera, son temas parte de mi carrera, como cosas complicadas, cosas que no cualquiera puede hacer, que necesitas un super equipo, no es para mí, yo dibujo horrible, son comentarios que normalmente recibo, pero en realidad es alcanzable lo que se puede hacer, por más que uno no haya estudiado diseño gráfico. Entonces, otro de los objetivos de mi presentación es acercar al público a que se atreva a jugar con las herramientas que tenemos al alcance, como aplicaciones que te pueden ayudar a editar fotos sin que tengas la necesidad de aprender un programa de diseño, por ejemplo. He hecho una lista de las cosas que se necesitarían para cada caso, para el tema de fotografías, videos, ilustraciones, infografías y artículos. Esos son los cinco temas que voy a explicar a continuación. Y vamos a empezar con la fotografía. Como pueden ver, en todos los slides vamos a ver unas tablitas que explican qué es lo que el público está esperando, qué es lo esperable, lo óptimo de compartir y qué es lo que necesito para lograrlo. Hay veces, generalmente, tengo la impresión, o sea, lo que me cuentan es necesito una supercámara para tomar una superfoto, pero no hay el conocimiento de realmente cuál es la diferencia en qué hace una cámara profesional con la cámara de un celular. Y también está la tendencia a creer que una supercámara te hace la foto, cuando en realidad no necesariamente es así. Para el tema de aves, sin embargo, sí es un poco complicado porque uno necesita tener, en este caso sí, una cámara con un buen zoom. No necesariamente tiene que ser una cámara profesional, pero sí tiene que ser una cámara con un buen zoom. Ahí necesitas equipo. O necesitas tener a la vez cerca, muy cerca, más la cámara de tu celular. Esto podría darse en sesiones de anillamiento. En un momento voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Y qué es lo que impacta realmente de las fotografías? Lo que impacta es aves que estén mirando al espectador. Primeros planos, fondos difuminados, colores cálidos. Si se dan cuenta, estas tres fotos tienen colores cálidos. ¿Qué es un color cálido? Los colores cálidos a veces, mucho se confunde, ¿no? Color cálido es rojo y color frío es azul. No funciona así. Los colores cálidos son todos los colores a los que les ha caído una luz cálida, como la luz del sol. Piensen en Lima, cuando es verano. Toto se vuelve cálido, por más que sea azul, por más que sea verde. Esa luz amarillenta que cae sobre cualquier superficie, convierte a los colores de esas superficies en tonalidades cálidas. Y el invierno genera tonalidades oscuras. Los mismos elementos, con los mismos colores, pero les cae una luz de invierno, que es generalmente no amarilla, naranja, sino es una luz más celestosa. Convierte a todos los colores en colores fríos. Para la fotografía de especies, cualquier especie, en realidad para todas las fotografías en general, el color cálido, el color de la luz del sol, es lo que vuelve atractivo a las fotos. Por ejemplo, acá tenemos otras imágenes en que hay una luz cálida que está cayendo sobre estas especies. Y nuevamente, llama mucho la atención los primeros planos, los close-ups, las fotografías de nidos con pichones. Quiero mencionar rápidamente a los autores de las fotografías, estas son fotos las que más han tenido impacto en mis redes. Yo he hecho una revisión de todas las cosas que hay en mi Facebook y he encontrado a Daniel Rojas, que tiene un fanpage, que publica fotos espectaculares. Estas son sus fotos de él, fotos espectaculares de naturaleza que a mí me gusta mucho compartir. Yo les recomiendo que lo visiten. Y también he encontrado a Gunnar Enblum. Él publica sus fotos en un grupo de aves que se llama Grupo de Aves de San Borja, Miraflores, San Isidro, si no me equivoco. Les recomiendo también visitar grupos, unirse a grupos, postear en grupos, porque ustedes pueden encontrar ahí muchos contenidos que pueden compartir en redes sociales. Vamos a ir un poquito al tema de compartir más adelante. Ahora, esto es aplicable para aves, pero también estas cosas que les estoy convirtiendo es aplicado para todo tipo de fotos, como les decía. Siempre las tonalidades cálidas generan un buen impacto. ¿Y cómo es que yo puedo obtener esta tonalidad cálida con fondos de naturaleza difuminados? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, sí, es cierto. Para el tema de aves es posible que necesites un equipo con un buen zoom. O para el tema de especies, como por ejemplo, acá está el zorro de sechura, que es una foto que tomé del Instagram de Omar Aguilar, 1987, que postea unas fotos de biodiversidad espectaculares, que también lo recomiendo que lo sigan. Pero eso no significa que si yo tengo mi cámara de celular, no voy a poder tomar una buena foto. No, con las cámaras de celular se pueden hacer cosas increíbles. Y no es necesario que tengas siquiera un iPhone, que es el celular que por lo general tiene las mejores cámaras y tiene la mejor pantalla y que te permite ver los colores de una manera especial. No, cualquier celular que sea táctil, cualquier celular que haga ahora, te permite editar y tomar fotos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía con una cámara profesional y la fotografía de mi celular? En el tema de la fotografía hay tres elementos que son importantes que hacen que la foto salga bien o salga mal. Esto quiere decir que tú puedes tener una super cámara y no necesariamente vas a tener una increíble foto. O puedes tener una camarita sencillita, sin zoom, sin nada, y puedes tener una fotazo. Primero, lo importante es que el objetivo, lo que tú estás fotografiando, esté cerca. Tú puedes agarrar tu celular y acercarte a cualquier cosa y vas a tener una foto con definición, con definición, no pixeleada, no borrosa. En el caso de los animales que se encuentran lejos y uno no se quiere acercar para poder tomar, para no asustarlos, sí necesitas un zoom. Pero, digamos, para otro tipo de fotografías como de plantas, fotografías de objetos, con la cámara de tu celular puedes hacer maravillas. El tema de la luz, siempre es recomendable usar luz de día. ¿Por qué? La luz de día, sea invierno o sea verano, te va a dar la oportunidad de tener sombras difuminadas, que no sea duro, que sea bonito. Y luego, con la luz de día, por más que sea invierno, por más que no sea la super luz, lo puedes editar en Instagram y ponerle un filtro de tono cálido para obtener los tonos cálidos que les estaba comentando. Y otra cosa, por ejemplo, en la foto de la derecha, que es un objeto, un recipiente, esta foto pareciera como si le hubiera hecho un trabajo ahí quizá de sombras, luces, unos focos. No, es una foto que la tomé de día, que la tomé en mi balcón. ¿Y qué pasa? Las luces las crea el sol y las sombras de las fotos, esas sombras misteriosas, bonitas, las crea Instagram. Es muy, 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 muy sencillo, pero siempre tienen que tener una buena iluminación. La mejor iluminación, la mejor luz del mundo, la luz del sol. Para cualquier cosa, si yo, digamos, más allá de las aves, más allá de la flora, yo tengo un producto. Y lo digo porque yo sé que muchos grupos que ven biodiversidad venden algunos productos para financiar sus proyectos. Venden peluches, venden manualidades, venden licores. ¿Cómo hago que las fotos de objetos, las fotos de todo en general salgan bien? El truco básico, lo tomo afuera de mi casa, o lo tomo muy cerca a una ventana donde entre mucha luz. Me voy al parque, agarro un banquito, y con la luz del sol, aunque no haya mucho sol, les garantizo que las fotos van a salir muy, muy bien. No necesitan un estudio. Los estudios fotográficos son para recrear la luz que el sol te la da gratis y para crear otros efectos. ¿Y cuál es el tercer punto que implica si una foto sale bien o sale mal? Pues es que el objeto a fotografiar sea un objeto que está en movimiento o sea un objeto que está estático. Es por eso que cuando nosotros tenemos una cámara y tomamos con flash, al haber luz, la luz hace de que se puedan captar imágenes que están en movimiento pero que se capten de manera inmóvil. Esas son las tres cosas. Que el objetivo esté cerca, que haya luz, y la luz va a definir cuánto movimiento, o sea, una foto, un elemento que se está moviendo, si la luz va a definir si se va a poder captar el instante inmóvil o no se va a poder captar. Entonces, ¿qué es lo que hace una cámara profesional? Una cámara profesional te ayuda con esas cosas que, o sea, con esas situaciones difíciles. Que no haya luz, que el objeto esté lejos, o que el objeto se esté moviendo. Pero si tú tienes un objeto a fotografiar, tienes la luz del sol, lo puedes tener cerca y no se mueve mucho. Puedes tomar fotografías increíbles. Esta es una fotografía que tomé con mi celular hace un tiempo. La fotografía de la izquierda es la foto original que la tomé, y la fotografía de la derecha es la foto que edité con Instagram. No usé nada más. A mí me parece que el resultado es muy bueno. Tengo el desenfoque, tengo un primer plano, tengo luz del sol, tengo tonalidades cálidas, y todo parte de una cámara de celular. Con Instagram. No necesitas tampoco un editor de imágenes. Te voy a explicar en un ratito para qué podrías necesitar un editor de imágenes y qué necesitas para tener un editor de imágenes profesional si finalmente decides adquirir uno. Esta es otra foto que también edité. La tomé en un viaje con mi celular y luego la edité en Instagram. La edición es quizá el 50% de la fotografía. La edición es una de las cosas más importantes. Y ahora es realmente, yo no puedo creerlo, es gratis, está en tu celular dentro de tu aplicación. ¿Qué hace de que la fotografía de la izquierda no sea tan llamativa, pero la fotografía de la derecha sí lo sea? Bueno, lo que tenemos que ver es que las líneas verticales de mi fotografía, si ustedes pueden ver el techo de esta estación de gasolina, en la foto número uno, porque la tomé así, está inclinado. En la foto número dos, todos los elementos geométricos están perpendiculares, están derechitos a los extremos de la foto. Además, le he dado un poco más de contraste, le he puesto un poco más, unos tonos un poco más cálidos, un zoom, lo he acercado dentro de mi celular y he podido tener una foto pues que es mucho más llamativa que la foto original. Es objetos, por ejemplo, si yo quiero tomar objetos, lo que necesito, si es que no puedo salir a la calle, es tener una ventana y no necesariamente tiene que ser una luz, una luz increíble de 12, de mediodía, en verano, no, con que sea luz natural, eso es lo único que se necesita. Ustedes pueden ver que en la foto izquierda, esto no es una foto que preparé, fue a un restaurante, me gustó este cóctel que pedí, dije, ah, mira qué chévere, le voy a tomar una foto y le dite, ¿y cuál ha sido el retoque? Bueno, primero que nada, le he hecho un zoom con mi Instagram, si ustedes pueden darse cuenta, la pared en la foto original, que es la de la izquierda, está inclinada, es como que está en ángulo, en la foto de la derecha he rotado la imagen para que todas las líneas estén derechitas, eso es súper importante. Luego, he eliminado información de la foto que no interesa, que no importa, que no es relevante, como por ejemplo, estas plantas, esta casa, que aparece en la foto original, son distractores de mi foto, yo no quiero que eso salga ahí, entonces con el zoom, con los primeros planos, me borro eso. Y luego le he dado un poco de contrastes con Instagram, que les voy a explicar más o menos cuáles son los que uso. Como ven, no necesitan realmente un estudio fotográfico, ni un montón de equipo costoso, para poder obtener algo bastante bueno. No estoy diciendo que nunca van a necesitarlo, que las fotografías de estudio ya no sirven, ya no se hacen, no, por supuesto que sí, en situaciones más extremas, para lograr otro tipo de cosas específicas, por supuesto que con una cámara profesional y con un estudio, vas a poder obtener muchas más cosas, pero es importante conocer lo básico. Cualquier persona se puede adentrar al mundo de la fotografía, es súper fácil y súper divertido, usando las herramientas que ya tenemos a la mano, que como he comentado, es nuestro celular, cualquier celular con Instagram. Estas son otras fotografías que he tomado con mi celular y que he editado con Instagram. Realmente, las fotos originales, bueno, son similares a las fotos originales que tengo acá, son fotos cualquiera, incluso a veces simplemente tomo fotos de todo y luego veo qué puedo lograr con esas fotos moviendo los controles de Instagram. Las dos primeras fotos fueron tomadas de día en exterior, no son fotos de estudio, no son fotos que yo he, no sé, pues he apagado todas las luces y le he tomado a estas plantas, no, son fotos, es un árbol, el primero es un árbol de la avenida Javier Prado y lo que he hecho es la he editado para que el fondo se oscurezca, les voy a enseñar cómo hacer eso en un ratito. El diente de león, lo mismo, es un diente de león que tome en un parque en un día común y nuevamente con Instagram lo he editado. La foto de los zapatos, nada, esta es una foto que sí tomé de noche, pero arreglé la luz de estaba parada esperando mi carro y bueno, así también me robaron una vez un celular, tengan cuidado y por eso es que no tengo las fotos anteriores de estas, o sea, las originales porque me robaron el celular, pero sí, el exceso, ese color intenso naranjas lo hice con Instagram. por ejemplo, la foto de los postres que están ahí, esa foto no la tomé yo, esa foto es una de las fotos que tenía mi cuñado en su celular, o sea, no necesariamente tiene que ser una foto que ya has tomado tú, estoy hablando de todo, se puede editar con Instagram, tú le puedes dar el ángulo que quieras, puedes darle el acercamiento que quieras, yo le digo, mira, te voy a enseñar, él trabaja mucho con temas de cocina, temas de comida, ingredientes, te voy a enseñar a editar una foto, dame tu celular, agarré, esta me gustó, la ubiqué, le hice un zoom, le cambié los colores y le dije, bueno, ahora es mía porque yo la he editado y va para mi portafolio, pero como les digo, o sea, no es que, puede ser cualquier cámara, no sé si la cámara que tenía él era mejor o peor que la mía, pero puede ser cualquier cámara y puede ser cualquier foto, entonces yo les invito a que ustedes revisen las fotos que han tomado, cualquier foto y con lo que les voy a enseñar ahorita, jueguen un poquito y se puedan dar cuenta de todas las cosas maravillosas y divertidas que pueden hacer y que pueden terminar en posts, en posteos que pueden ser muy agradables para el público. Esto es como lo hago, he tratado de recrear la foto del diente de león y yo uso, no uso los filtros de Instagram que están predefinidos, yo lo que uso es los otros controles de Instagram, brillo, contraste, estructura y cada uno de ellos yo lo muevo al máximo, los llevo al extremo y con eso por ejemplo con la herramienta viñeta que es una de las que está a la derecha es que yo hago estos cierres de color oscuro y puedo ir eliminando el fondo, acá pueden ver la captura del original, el proceso y la final que es la azul, ahora, ¿qué pasa? ustedes dirán, bueno, yo le pongo la viñeta, desenfoco el fondo, lo vuelvo oscuro, pero yo un momento en que ya no da más, ¿cómo hago para que el fondo desaparezca por completo? es muy fácil, no sé cómo se me ocurrió una vez, pero le tomas captura a la foto, le tomas captura hasta donde diera más y luego editas la captura y si ves que todavía necesitas darle más, 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 pero el programa no te deja, le tomas otra captura y así, las fotos de la derecha son la primera, es lo que pude editar con Instagram, no daba más, le tomé una captura, seguí editando, no daba más y así, y así, y así, y así, moví todos los controles a los extremos, experimenten, y puedes terminar con fotos muy originales. En el tema de los videos, el tema de las tonalidades y los fondos disfuminados se repiten, como les comenté, llama mucho la atención los nidos y es necesario tener al ser, el ave cerca, pero también llama mucho la atención el tema de, el comportamiento inusual de aves, por ejemplo, ahí tenemos una gaviota comiéndose una rata, eso a mí me impactó, me impactó realmente, en el siguiente, no voy a pasar el video, voy a pasarles otros, en el siguiente tenemos unas personas que pasaban por la calle y un pajarito los atacaba, entonces, este tipo de comportamientos son muy llamativos en redes. Ahora, digamos de que no tengo una super cámara para tomarle aves porque yo quiero tomarle aves, pero hago anillamiento, esta es una foto, este es un video, este de aquí es un video que encontré en internet y como se dan cuenta lo que hice es con mi celular tomarle captura al video, editar la foto y si se dan cuenta pues terminé con un bonito retrato, entonces, ¿a qué voy? A que si ustedes tienen la oportunidad de anillar, yo sé, yo entiendo, soy consciente de que lo que se espera es tratar de estresar al ave lo menos posible y soltarla lo más rápido posible, pero, si la tienes un ratito, una vez, una vez por especie, puedes tener realmente registros maravillosos que te pueden servir por mucho, 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 mucho tiempo y no necesitas más que la cámara de tu celular, solamente tienes que tener en cuenta que en el fondo no hayan personas pasando, no hayan objetos, no hayan sillas de plástico, no hayan construcciones, trata de tener un fondo verde, trata de que el objeto que estás filmando tenga bastante espacio a su alrededor, como ustedes se dan cuenta, en la segunda foto que edité, en la esquina me falta un cachito y ese cachito yo lo he borrado con la viñeta de Instagram, pero si yo tuviera, si se hubiera filmado un poquito más de lejos, hubiera podido no tener que hacerle esa viñeta si yo no quiero, pero de un solo video, de un solo acercamiento, se puede generar un montón de contenido, yo he tratado de eliminar la mano porque vendría a ser como un elemento que no quiero que se muestre y bueno, eso es lo que he podido hacer con mi celular de un video que bueno, ni siquiera era mío, esto es de A8 Graduesis, lo encontré en Facebook, poste de videos muy chéveres en Facebook, les recomiendo que lo busquen, ahora, ¿cómo posteo estas fotos? ¿cómo debo compartir esta información? Para el tema de Facebook, lo importante es foto más descripción, si la foto no es mía, si la foto es de alguien más y la encontré en internet y yo la quiero compartir, eso puede ser un excelente contenido aparte de lo que yo hago para mantener al público entretenido, ahora, puedo simplemente compartirla ya, pero, ¿qué plus le puedo dar yo? ¿qué extra le puedo dar yo para que tú la misma foto que es de otra persona la encuentres en mi sitio y te guste un poquito más? Le puedes poner una descripción de la especie, porque quizá el fotógrafo no la sabe, yo tomo muchas fotos particularmente de plantas y no sé qué es, alguien podría compartir mi foto, poner el conocimiento que tengan sobre esta especie y ya es un plus, ahora, no estoy diciendo que te guardes la foto y que la compartas como si fuera tuya, eso no es amable, si queremos generar comunidad, si queremos realmente apoyarnos entre todos los que estamos haciendo biodiversidad, lo bonito es compartir, cuando tú compartes estás ayudando a la persona que tomó la foto, le estás dando reconocimiento y si en el caso que por alguna razón quieras descargar la foto, etiquétalo y así la persona sabrá de que lo reconociste y quizás se pase por tu página y también tengas un seguidor nuevo, para el tema de videos lo mismo, yo he puesto ahí un pequeño por ejemplo este video que se tomó acá, a veces los videos no son muy llamativos a primera vista porque tienen el círculo del play y la primera imagen del video no es muy llamativa, entonces que con una descripción de lo que vas a encontrar el video de dos líneas nomás puedo llamar bastante la atención y el tercero es porque todas las imágenes o sea los memes también son imágenes es como yo puedo pues un meme ponerle un poquito plus un plus mío un plus personal sin robarme la foto simplemente compartiendo esto es un meme que encontré y lo que ustedes pueden hacer para darle un poco de personalidad a su página digamos que quieren que sea una página un poco más relajada un poco más humorística que tengas complementar el chiste en este caso no sé por qué cuando leí que el papá era un poco crujiente se me ocurrió que podía saber apoyo me hizo reír en mi cabeza y lo comenté y luego la gente estuvo comentando bastante sobre sobre el post y sobre el comentario o sea es muy importante en Facebook lo que tú escribes sobre lo que posteas sea tuyo o sea de alguien más en Instagram la cosa cambió un poquito en Instagram lo importante son los hashtags usen hashtags que tengan más de 50 mil o 100 mil likes porque las personas pueden seguir hashtags ahora y reposteen pueden usar una herramienta una app que se llama repost que hace que salga en la imagen el crédito de la persona que lo compartió y en la parte de abajo te copia también el link el enlace de la persona que lo compartió es como etiquetarlo que si la persona que hizo el video original pues se da cuenta de que tú lo estás compartiendo y posiblemente te etiquete en fotos para que tú veas su contenido y tengas más más cosas que compartir este esta app repost funciona tanto para fotos como para videos y les recomiendo mucho que se la descarguen para el tema de las ilustraciones si ustedes ilustran y no es necesario que sean grandes ilustradores posteen desde el principio si están comenzando si están aprendiendo a dibujar ¿por qué? guarden guarden imágenes de todo lo que hagan porque luego en dos años vas a evolucionar y la comparación esa de hace 10 hace dos años dibujaba así y ahora dibujo así esa evolución también es llamativa por el público ¿por qué? porque las personas quieren ver historias en todo en todo incluso la historia de tu proceso es más llamativo que el resultado final esta es la forma en que yo he estado compartiendo mis ilustraciones el proceso de ilustraciones en Instagram porque me he dado cuenta que realmente es mucho más llamativo y mucho más ordenado y he recibido buen feedback me han dicho hace poquito me sorprendió un comentario que me dijeron esto es una gran esperanza para mí que recién estoy aprendiendo a dibujar y yo le dije ¿cómo? 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 no sé ¿cómo funciona? me dice bueno es que puedo ver el proceso me puedo guiar y pienso que si yo sigo ilustrando tarde o temprano voy a poder dibujar así y es cierto ¿cómo se hace esto? bueno no posteen yo les recomiendo yo tengo una cuenta paralela donde posteo mis avances donde le tomo foto a todo y es desordenada que no es flor y fauna perú es una foto donde voy editando voy probando el contenido con el público voy viendo que gusta voy viendo que no gusta el tema es que cuando tú posteas fotos de forma desordenada como pueden ver a la mano derecha cuando alguien entra a tu muro de Instagram no es llamativo no se sabe realmente qué es primero hay ilustraciones de vectores luego hay de una especie luego hay de otra especie no es llamativo entonces ¿qué hago? yo no posteo inmediatamente en el Facebook oficial lo que hago yo termino la ilustración y luego subo todas las ilustraciones y luego de que he subido todas mis ilustraciones no elimino nunca eliminen nada que posteen en Instagram archivo ilustraciones archivo las ilustraciones que no me parecen muy buenas de parte del proceso y dejo unas nueve o doce para poderle tomar captura de pantalla y esta captura de pantalla de mi proceso yo la puedo postear en Facebook y puedo llamar de Facebook gente a que siga cosas en Instagram y eso es interesante porque ustedes deben tener en cuenta que Instagram y Facebook y todas las redes sociales tienen propósitos diferentes ¿cuál sería la gracia de que una persona te siga en Instagram ni en Facebook si va a haber lo mismo en ambos lados? y eso es algo que veo mucho es un error muy común tengo un artículo nuevo y lo posteo igualito en Instagram igualito en Facebook igualito en Twitter igualito en todos lados entonces el público elige solamente seguir uno pero si tú posteas cosas distintas complementarias de una forma distinta en Facebook y en Instagram te van a servir por ambos canales y vas a poder vas a poder identificar mejor tu público y darle a tu público lo que realmente le interesa porque a veces hay dos tipos de públicos por ejemplo yo tengo un público que le gusta ver ilustraciones que es el público que está en Instagram y tengo un público que le gusta o sea no le interesa tanto ver el proceso de ilustración sino que le interesa más saber de especies y eso es lo que yo posteo en Facebook otra cosa interesante de acá algo que yo pude ver es que por ejemplo en las primeras imágenes yo tomé las fotos de mi proceso con luz de día miren qué pasa con luz de noche con la luz de mi foco horrible la foto sale verde sale azul sale amarilla sale mal y es una pena porque esta ilustración del gato del desierto es una de las últimas que he hecho y creo que es una de las que he tenido mayor logro pero realmente como no la tomé con una buena luz el proceso se pierde y bueno ya acabé la ilustración y eso ya no lo voy a poder recuperar pero me sirve para dar un ejemplo de la luz de día con la luz de noche o la luz artificial y es por eso que decidí agarrar y pasarme a lo que es ilustración digital para el proceso de las ilustraciones tradicionales lo que nosotros necesitamos en realidad pues son los materiales de dibujo una cámara de celular para postear mi proceso la luz de día para tomarlo y quizá un escáner perdonen les muestro acá si ustedes se dan cuenta la penúltima foto tiene el fondo blanco porque la he escaneado y después de escanearla recién le he posteado sale con el fondo blanco por supuesto la he editado un poco también pero para el tema de ilustraciones digitales yo lo que uso esta es la primera ilustración digital que he hecho y estoy muy contenta he usado una Wapcom que es un tablero de dibujo digital básicamente es un mouse en forma de lápiz que me permite dibujar y ahí sí he tenido que usar Photoshop también pueden usar Procreate si es que no tienen Photoshop y necesitan un editor de imágenes como Instagram o Panorama Crop ¿para qué es el Panorama Crop? bueno el editor de fotos de Instagram ya les comenté pero ¿para qué es el Panorama Crop? pasa de que por ejemplo esta ilustración que yo tengo es muy grande y cuando ya está completa la golondrina se ve chiquitita entonces si ustedes se dan cuenta si usas el Panorama Crop el Panorama Crop es una aplicación que te permite partir una ilustración en dos para que la puedas ver completa en Instagram es un poco difícil de explicar por aquí pero les recomiendo mucho que las descarguen es bastante sencilla la aplicación te permite partir una imagen en dos para cuando tú postees dos imágenes en un solo post puedas ver la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha como si fuera una imagen sola estoy seguro que todos han visto algo similar en Instagram y otra cosa que puede ser interesante para el público especialmente si es digital es filmar el proceso esto lo he hecho con una aplicación que se llama ODS y le he puesto una musiquita que encontré en internet se puede ver el mouse como va avanzando la ilustración esto es bastante llamativo ahora cuando tú tienes materiales de dibujo posiblemente con las capturas de celular es suficiente en el caso de que tú ya estés en el parte de ilustración digital es posible de que ya cuentes con un equipo que pueda soportar programas de dibujo programas de ilustración y ahí posiblemente puedas hacer más cosas desde tu PC ¿qué sucede? muchas veces me ha dicho yo quiero aprender ilustrator quiero aprender photoshop lo que no se tiene en cuenta es de que la computadora que necesitas para correr esos programas es una computadora gamer necesitas una computadora al menos para el ilustrator pero el photoshop no tanto pero para el ilustrator sí necesitas una computadora que son las computadoras de los videojuegos con las que los gamers juegan sus juegos son computadoras más costosas entonces hay que ver ahí si yo realmente quiero pasarme a eso quiero comprar me encanta ilustrar ya me voy a pasar lo digital entonces necesito este tipo de computadora para poder correr este tipo de programas pero como les digo o sea no es necesario se pueden hacer muchas cosas también de forma manual este es el resultado de mi primera ilustración este es el diseño la ilustración que yo he hecho en photoshop pueden ver ahí la diferencia y el resultado que todavía no he acabado porque la foto todavía está por terminar como se dan cuenta es una imagen bastante larga pero con esta app Procreate puedo compartirla completa en Instagram en alguna otra oportunidad me encantaría hacer una presentación sobre lo que se requiere para hacer ilustraciones digitales como pueden ver varía bastante lo que se quiere hacer en las ilustraciones reflejar una realidad mucho más hermosa incluso que lo que se puede capturar con fotos y para hacer esto pues no se usa una sola foto yo lamentablemente no sé a quién pertenece esta foto he estado buscando pero no la encuentro no puedo dar el crédito si alguien lo sabe me dice yo le pongo el crédito pero hay un montón de detalles que no se pueden ver porque el sol ha generado algunas sombras esta especie tiene un plumaje bastante especial entonces esas cosas son las que se rescata a la hora de hacer las ilustraciones y para hacer esta ilustración no me ha basado solamente en la que pueden ver aquí he usado alrededor de 100 ilustraciones para completar los detalles en el tema de las infografías están súper de moda y siempre está la creencia que necesito un super editor de imágenes illustrator en realidad yo las hago al menos yo las hago súper básicas y estas infografías mini infografías que ahora he hecho cuadraditas también para los formatos de Instagram y Facebook las puedes hacer en PowerPoint PowerPoint es casi como Illustrator es excepcional y los íconos estos dibujitos que ustedes ven los pueden descargar gratis de Freepik Flaticon Income Finder es más estas ilustraciones que ustedes ven acá que han adornado mi presentación el día de hoy esta esta las he descargado de estas páginas que les comento Freepik Income Finder Flaticon Flaticon más para Income Finder más para los dibujitos vectoriales basta con que ustedes vean en YouTube cómo sacarle el máximo provecho a PowerPoint sobrado pueden hacer minifografías mezclando fotos y mezclando recursos gráficos para el tema de los artículos para el tema de los posts de blogs este qué es lo que el público espera uno postea un post de alguien que puede ser tu propio post o puede ser el post de los demás y las personas a veces no hacen muchos clics en los posts pero si las fotos son súper llamativas y si uno pone un pequeño resumen en la descripción muy aparte de lo que o sea un pequeño resumen de lo que encuentras en la página yo entro al post leo veo lo que me parece más interesante y lo posteo ese post con el pequeño resumen arriba ayuda un montón al lector muchos no van a querer quizá entrar pero van a conocer un poquito sin entrar van a tener algo para compartir y luego van a querer compartirlo con esta pequeña descripción las fotos bueno la imagen de la derecha no es de un de un artículo pero es un ejemplo de más o menos qué tipo de fotos las comparaciones de fotos ayudan mucho para promocionar artículos en internet explicar de manera gráfica con una secuencia de imágenes este qué es lo que yo voy a mostrar en mi contenido y cómo hago armo estas mosaicos de imágenes instagram todo con instagram aplicaciones de instagram ahora hay de todo todo lo puedes descargar en tu celular ahora si tú quieres crear artículos quieres hacer post lo que necesitas yo he usado todas las páginas he usado yo he usado wordpress he usado wix he usado todo yo les recomiendo wordpress no necesitan contratar un diseñador gráfico para tener una página súper chévere donde pueden mostrar un montón de cosas lo único que necesitan hacer es descargar wordpress crearse un blog y ya no hay mucho más miren esta es mi página y yo la acabo de crear en wordpress gratis he usado una plantilla gratuita y lo que yo estoy haciendo en mi página que voy a empezar a compartir posteos es en una misma página mostrar todo lo que yo hago se puede ver mi nombre se puede ver mi proyecto y también puedo mostrar otras cosas además del proyecto es una forma de promocionarme a mí misma yo les recomiendo mucho que hagan esto si ustedes tienen varias redes sociales tienen linkedin tienen instagram tienen facebook tienen youtube en una página web pueden cuando las personas entran a su página web van a poder tener acceso a todo en ese momento cuando ustedes postulen a un trabajo en vez de pasarles 10.000 redes sociales les pasan su página web y van a poder encontrar la esencia de lo que ustedes son y todas las cosas que ustedes pueden hacer les recomiendo mucho que entren a wordpress aprendan a usarlo es muy sencillo es una página muy amable donde van a poder promocionarse muy bien y promocionar todas sus redes y esto es lo que ustedes pueden encontrar en mi página las especies videos y láminas para descargar gratis toda esta edición súper sencilla de hacer no se necesita ningún tipo de conocimiento de web ni de html realmente se los recomiendo y les recomiendo que la visiten bueno eso es esa ha sido mi presentación espero que los contenidos que les he compartido les resulten útiles y me gustaría saber de lo que he presentado también qué es lo que les llama más la atención para hacer una presentación haciendo énfasis en esos temas que ustedes creen que les puede ayudar mucho más muchas gracias muchísimas gracias en realidad yo me he quedado encantada con tu presentación porque uno cuando observa aves pues no tiene una cámara a la mano no espera de que pueda hacer todo ese tipo de cosas con simples filtros de Instagram a mí me sorprende todo lo bonito que puede resaltar de las aves y de diferentes flor y fauna también últimamente esto de fotografiar la naturaleza se ha hecho una bonita costumbre esta posición va a servir muchísimo para las personas que recién están conversando hay algunos de los organizadores de esta charla que también tienen ese vicio por decirlo así por fotografiar aves y diferentes cosas yo te preguntaría algo cortito ¿qué estrategias nos darías para poder fotografiar las aves ya que son muy escurridillas? sí para fotografiar aves bueno en el caso de biólogos y especialmente en anillamiento yo aprovecharía las sesiones de anillamiento para tomar fotos o para tomar fotografías que se pueden hacer espectaculares con tu celular para el tema de ahora sí si no la puedes anillar si no la puedes capturar si vas a necesitar un equipo ¿qué equipo necesitarías? yo me iría si vas a saltar a la cámara profesional me iría con lo mejor que puedas conseguir desde el principio ese es el tema yo creo que es importante empezar con todo lo que puedas hacer todo lo que puedas hacer con tu celular sacarle el cubo dominarlo porque los celulares también tienen un modo de cámara manual que es lo que vas a encontrar con la cámara profesional practicas primero con eso aprendes todo y cuando ya dices no aquí lo que me está limitando no soy yo y mis conocimientos de fotografía me está limitando la cámara pasas a una cámara profesional lo que necesitas es una cámara reflex la más básica a la que le puedas cambiar lentes no necesitas la cámara reflex más pro lo que importa y lo que cuesta caro realmente son los reflex no te recomendaría pues si vas a hacer ya la inversión comprarte una cámara que no sea reflex que tenga un zoom integrado porque bueno vas a tener tus limitaciones ¿no? podría ser para algunas especies de ciudad que te va a servir muy bien pero si tú lo que quieres es tomar algo a muchos muchos metros de distancia necesitas una cámara a la que le puedas cambiar los lentes por más que esta cámara que le cambien los lentes es la más básica porque lo que importan son los lentes interesante tenemos una pregunta de mí por parte de Dani Estrada se pregunta ¿qué pinceles utilizaste en Photoshop para hacer los dibujos? sí justamente yo acabo de empezar con ilustración digital lo que yo he usado es usé un archivo de 600 dpi eso es algo importante yo sigo a un ilustrador digital muy bueno en Instagram que se llama Joris de la red les voy a compartir el link más tarde en mi página y le he estado preguntando si él amablemente me ha explicado cómo se hacen lo más importante es crearte en Photoshop un archivo de dimensiones más o menos de 40 por 40 centímetros grande con 600 dpi de profundidad porque con los 600 dpi de profundidad tú vas a poder hacer super zoom y vas a poder pintar cada plumita cada pelito que tú quieras es importante también que trabajes en capas en capas de color y que guardes todos los días tu archivo de progreso o sea hoy lunes avancé esto con una fecha martes avancé esto con una fecha para que tú puedas seguir un track y postearlo en redes el pincel que uso me parece que es el pincel normal con un poquito de transparencia sé que ahora en Photoshop se usan todo tipo de pinceles pero realmente está usando el básico el pincel lo más básico de Photoshop solamente que muy pequeñito y lo puedo hacer porque mi archivo tiene 600 de dpi y con un poquito de transparencia para poder no tapar del todo lo que está debajo no sé si eso te sirve de contestar la pregunta creo que seguro que sí hay otra hay otra pregunta por parte de Nelly si Dani Strada te agradece mucho tu respuesta Nelly Peña te pregunta ¿qué tip podrías darnos para fotos subacuáticas? ah para fotos subacuáticas no tengo experiencia pero este ¿cómo que? perdón me dicen aquí que GoPro las cámaras GoPro son muy buenas yo realmente probaría bueno mi hermana una vez fuimos a un parque acuático y se compró un estuche que ponía en su celular que hacía que el celular lo podía sumergir he visto tutoriales en que incluso hacen este tipo de cosas con bolsas Ziploc ahora nuevamente en este tema va a importar pues lo que tú estás fotografiando qué tan cerca está y qué tan iluminado o sea qué tan profundo estás para cuánta luz puede atravesar el agua y que tú puedas enfocar porque las cámaras se enfocan de acuerdo a la cantidad de luz que tienes pero en ese caso bueno esta forma casera que te estoy diciendo habría que experimentar sé que es posible y luego ya lo siguiente sería una cámara GoPro creo que las cámaras también son bien resistentes ese tipo de áreas y que por ahí también sí José Quiste tiene otra pregunta primero él te agradece por la tarla que no dice que no solo enseña cómo crecer profesionalmente a través de tus buenos tips sino que también te enseña a compartir y reconocer el esfuerzo de los demás te pregunta ¿has tenido experiencias en aplicar tus ilustraciones en planes o proyectos de conservación? Sí bueno para hacer énfasis en lo primero muchas gracias yo creo de que es muy importante reconocer las fotos de los demás no solamente porque es bonito y no solamente porque es como a uno le gustaría que lo traten sino porque cuando tú compartes algo de alguien y esta persona se entera muchas veces eso lleva a una conversación y luego termina en una amistad y eso me ha pasado mucho es más el hecho que yo esté aquí conversándoles inició así inició con una conversación por redes y he hecho varios proyectos en conjunto que han partido de conversaciones que han partido de haber compartido algo de alguien más yo ahorita estoy trabajando en conjunto con BIOS que tienen también un proyecto que se llama el gato del pajonal y lo que hacemos es en estos momentos no estoy haciendo esto como un trabajo pagado flor y fauna perú es mi desahogue de fines de semana en los que yo experimento con mi carrera y hago todo lo que se me ocurra porque a veces en mi trabajo en mi carrera tengo que hacer lo que me piden o lo que se demanda pero con un proyecto propio yo les recomiendo a todos ahora es muy fácil tener un proyecto de lo que a ustedes les interese de plantas de lo que sea que les interese pueden experimentar entonces estoy trabajando con ellos ellos me brindan la información ellos me brindaron la información para hacer las láminas del zorro de sechura del gato del pajonal ahorita me toca hacer con ellos una especie de zorrillo y una especie de mono y probablemente después de eso haga el algarrobo que es un árbol que comparte hábitas con esas especies especialmente con el zorro de sechura entonces ellos me dan la información yo ilustro lo vuelvo en infografía y tenemos algo que nos sirve a ambos porque yo la información la sacaría de internet no sería una información nueva para mi página si hago saco las cosas de internet porque yo no soy viola no hago investigación pero me gusta mucho trabajar con grupos que me puedan brindar la información y que me puedan orientar para yo experimentar con especies que yo jamás he visto el gato del pajonal el zorro de desierto no sabía que existían lo aprendí haciendo amigos y ahorita justo hoy día he conversado con una amiga que tiene una página que se llama Cactus Paradise y vamos a empezar a hacer información lámina sobre ella tiene 100 especies de suculentas en su sotea las vamos a fotografiar y vamos a comenzar a compartir contenido y va a ser algo bonito para hacer entre amigas que genial pero ahí también sale algo nuevo otra pregunta de Jorge Mendoza y te dice ¿qué recomendación darías a los biólogos ornitólogos para poder ordenar su material fotográfico y poder hacer difusión de su trabajo en redes sociales? Ah, sí los biólogos ornitólogos son muy buenos fotógrafos y muy buenos dibujantes porque la ilustración al menos es observación yo me he dado cuenta de que es muy fácil enseñar ilustración seguramente no solamente son fotos sino también son ilustraciones ordenar tu contenido podrías hacerlo pues de varias formas yo recomendaría crearte una Wordpress un Wordpress como lo he hecho yo subir tus fotos por especie y crear post en que estas son las fotos de esta especie estas son las fotos de esta otra especie estas dos especies entran dentro de esta categoría que son no sé aves de ciudad estas especies entran dentro de la categoría que son aves del desierto estas especies entran de la categoría que son aves de lomas todas estas tres entran de la categoría aves y tengo otro álbum con subcategorías que no sé pues son plantas o son otras cosas este tipo de información que tú tienes ordenadita en una web porque una web es tu biblioteca es donde tú vas a decir oye sí yo le tomé foto a esto mira te comparto el link porque compartir post de Facebook o de Instagram no es tan fácil que tú encuentres entre tus 10 mil posteos donde estaba la foto pero en una web sí en una web sí y puede ayudar a que el público vea esa foto y vea un esquema de todo tu trabajo en general entonces crearía un Wordpress con una plantilla gratuita pensada para algún fotográfico las categoría por especies y por carpetas o sea por especies y luego grupos dentro de estas especies y luego las iría compartiendo en redes sociales en Instagram en Facebook con una pequeña información de cada una para llamar la atención porque a las personas les va a gustar la especie pero les va a gustar mucho más si les explicas un poquito de qué es lo que están viendo y con eso realmente ahí tienes para rato y te va a hacer de mucho, mucho, mucho provecho claro lo que es mejor es tenerlo ordenadito en una página genial una pregunta de Nelly Peña se dice que si no encuentra al autor de una foto o una imagen ni en Instagram como para etiquetarlo ¿se puede colocar manualmente la marca de copyright en el dibujo? si es la foto de otra sí siempre lo bonito es poder compartir el enlace de la persona que lo hizo pero a veces es imposible encontrarlo sí por ejemplo ese iconito de copyright lo puedes descargar si entras a Freepeak o a Flaticom pones copyright te sale el iconito y lo puedes poner abriendo PowerPoint pones la foto le pones el PNG del iconito encima y luego en PowerPoint guardas el archivo como JPG la foto te va a aparecer en tu escritorio de tu computadora esa foto te la envías por correo y en Instagram la puedes recortar y luego la publicas y puedes decir bueno no conozco el autor de esta foto si alguien sabe el autor lo etiqueto y le agradezco y yo recomiendo que todas sus fotos le pongan no un sello de agua porque el sello de agua me logra la foto a menos que estés muy 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 deseoso de que nadie haga nada con eso pero me logra la foto a mí me basta con yo diría que compartan las fotos en formato cuadrado desde ya piensenlo piensen que sus fotos las van a compartir en Instagram entonces desde ya las editan para formato cuadrado en la web la pueden compartir completa y en una esquinita pongan siempre su nombre porque al menos yo y estoy segura que mucha gente entra a curiosear por más que no tengo el enlace si lo que yo vi de verdad me llama la atención y yo veo un arroba nombre yo lo voy a tipear lo voy a buscar y voy a seguir esa persona y estoy segura que más gente también lo va a hacer listo muchísimas gracias te extendemos también las felicitaciones por parte de la gente del Facebook Live como el gran Oscar Vilca Mauro Jurado y todos los que han estado ahí pendientes a esta exposición también de parte de la Red de Ritología el Museo de Historia Natural y el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal de la Universidad Perico Villarreal te agradezco muchísimo por esta gran ponencia y esperamos contar contigo en algún otro evento muchísimas gracias por el espacio realmente no saben cuánto se lo agradezco el hecho de yo poder compartir que me den este espacio para poder compartir lo que sé es muy bonito estoy segura de que con esta presentación voy a conocer personas nuevas los invito a que me escriban cualquier duda que tengan agréguenme a Facebook o escríbanme por Instagram o por la por la misma página y yo les voy a responder y este quizá podemos hacer proyectos en conjunto muchas cosas han salido a partir de eso entonces que ustedes me den este espacio para darles a conocer que existo y las cosas que hago es una gran oportunidad para mí y definitivamente me encantaría que me vuelvan a invitar muchas gracias